Para mí era muy importante la parte de ser mamá, podría sonar como un poco raro en este tema de que yo soy una mujer como tan moderna y como tan libre y que viajo tanto y que me gusta tanto mi independencia. Bien dicen que el ser mamá es difícil, ser mamá primeriza es aún más, ser mamá primeriza y mamá soltera ya es otro nivel. En esta ocasión Sherlyn nos platica el por qué ella tomó la decisión de ser mamá soltera, además por primera vez en exclusiva Sherlyn ya nos dio los detalles acerca de su parto, aquí te tengo absolutamente toda la información, en serio no te quieres perder este video. A pesar de que Sherlyn está total y completamente enamorada de su bebé André, la verdad es que tener un hijo es bastante complicado. Además de darnos su secreto para poder bajar de peso después de dar a luz, Sherlyn también quiso platicar, su razón es para ser madre soltera. Algo que de plano todo el mundo podemos notar es que la actriz no cabe de la felicidad últimamente y ya si no, André está precioso. Ella como madre primeriza está disfrutando al máximo de su bebé y debemos de agradecerle porque a cada rato nos comparte muchísimos momentos especiales. La verdad es que Sherlyn es una mujer bastante joven y por lo mismo muchas personas han mencionado que chance y esta fue la razón por la cual ella decidió ser mamá soltera. Y a través de un video en sus redes sociales, Sherlyn mencionó lo siguiente. Pero para mí el tema de la maternidad no era algo que estaba negociable. Yo era algo que sí lo tenía en mis planes de vida, sí o sí. Y qué pasa que desgraciadamente las mujeres tenemos, aunque nos hagan pensar en todos lados que no, tenemos un tiempo de fertilidad que pues sí suena bastante fuerte decirlo así, pero, pero sí es un tiempo que no es tan tan largo. Yo tengo 34 años y me parecía que si bien tengo 6 años más, 7 años más por ahí, porque hay muchas mamás que están empezando a ser mamás a los 40, a los 40 y tantos, yo no quería que el tema de la maternidad me agarrara muy cansada. En este video Sherlyn también menciona algo fuerte pero muy cierto. Y es que las mujeres tenemos nuestro tiempo de fertilidad, todas, absolutamente todas. En este video Sherlyn también nos comenta que ella de hecho trabajó desde que tenía 5 años y desde entonces no ha parado, por lo cual su instinto de mamá ya estaba listo. Pero había otra cosa que todavía no. Y Sherlyn mencionó... Porque he trabajado desde que tengo 5 años, este, nuestro ritmo de trabajo es fuerte, fuerte. Y yo pensé que estaba lista. Y estaba lista, pero pues el amor no estaba listo. Y entonces, bueno, el amor de pareja. Pero el amor como mamá y el amor como mujer y el amor como familia sí estaba listo. Estamos 100% seguros que desde que nació André, Sherlyn no tiene ojos para nadie más. Ahora cada uno de esos minutos, horas, días y demás están dedicadas a él, haciendo que el amor que siente por su príncipe crezca cada día más. Sin embargo, hace casi 3 semanas, cuando su bebito llegó al mundo, hubo una complicación. Que de hecho, ella misma mencionó. Hubo un pequeño momento de angustia que por un tiempecito nubló la felicidad. Justo cuando nos anunciaba que su bebé había nacido y que todo había estado bien, la actriz mencionó que hubo un sustillo a la hora del parto. Y es que ahora, cuando tuvo una entrevista con su amiga y colega, Isabela Scurain, integrante del grupo Pandora, la mexicana de 34 años de edad, por fin nos dijo qué fue lo que sucedió ese día. Al inicio de la plática con Isabel, podemos ver a Sherlyn cansada, como era de esperarse. Ella misma lo menciona, diciendo que en esta etapa, ni se come, ni se duerme, ni se va al baño, ni nada. Durante esta charla, Sherlyn le platica a Isabel, que de hecho André tenía hipo. E Isabel, ya como toda una señora bien conocedora, le dice que en cuanto le dé de comer, al bebé se le va a quitar el hipo. Y en plena charla, Sherlyn se hace a un ladito de la cámara y empieza a darle de comer a André. Precisamente Sherlyn también tocó el tema acerca del nombre de André, ya que una persona le preguntó a Isabel que si acaso las tías le habían sugerido algún nombre. Y mencionaron, obviamente como era un live en Instagram, muchísimas personas estaban preguntando demasiadas cosas. Y una de las principales, y la que más era recurrente, era acerca del parto de Sherlyn. Y sobre esto mencionaron, hablando ya en concreto de la complicación con la cual André llegó al mundo, Sherlyn nos dijo lo siguiente, pero de hecho este no fue el único inconveniente que hubo, ya que André también llegó al mundo con menos peso del que se esperaba. Lo que les comenté a ustedes, en cuanto yo vi las fotografías, las primeritas que subieron de André, yo lo primero que les dije fue, se ve muy flaquito, está muy chiquitito. Y precisamente es esta explicación que nos da Sherlyn. Y es que por si fuera poco, en otra entrevista Sherlyn también mencionó, que al darle de comer a André, también hubo complicaciones. La famosa añadió que al principio André se cansaba mucho, así que no era un gran fanático a la hora de comer. Sobre esto Sherlyn mencionó, gracias a Dios con el tiempo las cosas mejoraron. Y como lo pudimos ver en la entrevista, con Isabel, el bebé no tiene ya ningún problema a la hora de comer. En este video le mandamos un saludo enorme, gigantesco y muy especial, a Claudia Sandoval, Erika Tello, Nancy Andrade Martínez, Lady López, Rosa María Flores, América Díaz, Yuritsi Mujica, y también para Luisa Coronado, un beso gigantesco a donde quiera que estén. Recuerda que si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es pedirlo aquí abajo en los comentarios. Solamente tienes que escribir, yo también quiero un saludo. Y así de fácil, así de sencillo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo, y de seguirnos a nuestra página en Facebook, dando click en la palabra seguir aquí. Espero que tengas un maravilloso viernes. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.